Hola chicos, muy buenas, que tal, saludos para todos, bueno, espero que hayáis tenido un buen día y nada, desearos a todos un muy buen inicio de semana, mañana lunes lunes ya sabéis siempre, digo que es día de descanso, vale igual vamos a mandar algunas recomendaciones y una combinadita con dos partidos, pero bueno son partidos difíciles siempre los lunes, no se sabe por qué, pero bueno, normalmente se dan lunes muy raros, algunos lunes se dan muy buenos también, pero bueno algunos partidos interesantes, es decir que la apuesta de sistema se nos quedó en seis aciertos, tres fallos se nos queda siempre ahí al límite, ahora después vamos a repasarla se nos quedó el último partido, el fallado del Oporto necesitábamos que metiera dos goles el Oporto, se falló un penalti, así que bueno ahí nos cagó el Oporto, pero bueno, vamos primero con lo de mañana, vale vamos a iniciar también un poquito con el béisbol, vale, es un deporte bastante complicado el béisbol, pero bueno, a mucha gente le gusta y bueno, yo lo sigo de vez en cuando tengo dos partidos para mañana que me gustan bueno, vamos a ver cómo se dan y bueno, aquí tenemos los partidos para mañana el primero que tenemos es el de el partido de Polonia es un equipo siempre que me gusta bastante a los corners, vale, así que bueno le iríamos a más de 7,5 corners el partido de Radomias con Jagiellonia vale, más 7,5 corners también me gusta mucho la opción de corners de de los Nabruck con Baird en Alemania tercera liga, así que bueno, iríamos también al más 7,5 vale, luego nos paramos un poquito en el béisbol tenemos el primer partido de Kansas con Cleveland como vemos, tienen muy poquitos partidos jugados acaba de iniciar la liga y bueno, están todavía en la... normalmente suelen jugar por semana 4 o 5 partidos seguidos entre los mismos equipos, vale como vemos, estos 3 partidos que tienen estos dos equipos han sido jugados entre ellos como vemos, último partido de Kansas con Cleveland han hecho 20 carreras la verdad, bastantes carreras los dos primeros partidos, poquitas carreras yo le voy también mañana al más, vale vamos con más de 7,5 fijaros que los dos primeros partidos han hecho muy pocas carreras en el tercero han hecho un montón y bueno la verdad que no me voy aquí por ningún ganador, podría ser que mañana Kansas vuelva a ganar ganó los dos primeros perdió el de hoy pero bueno me gustan las carreras vale, así que vamos a más de 7,5 carreras y bueno si no sabéis la regla sobre el béisbol y tal pues bueno, muy fácil lo podéis encontrar por internet se juegan a 9 entradas como vemos aquí y bueno supongo que que conocéis el béisbol sabéis cómo funciona para meteros ahí si no por Telegram me podéis preguntar cualquier cosilla yo la respondo vale así que bueno también como digo os invito al canal de Telegram ya que lo hemos nombrado hoy teníamos teníamos cuatro opciones en el partidazo partidazo del City con el Liverpool solo nos salió la de los fueras de juego claro más de 4,5 fuera de juego hubo hubo 6 por lo menos se nos quedó bueno extra una opción complicada que había penalti y bueno Foden más de 1,5 tiros creo que no hizo ninguno Foden y Mane hizo uno el del gol no tiró más la verdad bastante sosillo por ahí luego teníamos una opción bueno aquí os dejo siempre un enlace a una web de apuestas que tiene bastantes opciones de jugadores y bastantes opciones en general ya que siempre que me decís que que las casas que tenéis no os dejan jugar 7,5 corne o 6,5 esta sí que lo tiene así que bueno si os queréis registrar ahí tenéis el enlace podéis encontrarlo en el canal de Telegram y bueno teníamos esta opción en NBA y este jugador hacía más de 3,5 asistencias y como vemos se hicieron luego tenemos una apuesta pendiente que es el partido de River más de 1,5 goles está acertado en 10 minutos hizo los dos goles muy rapidito y bueno nos queda el otro partido a los corners así que bueno quedáis invitados al canal de Telegram os dejo el enlace en la descripción de este vídeo ya sabéis ahí podéis pinchar en el enlace os llevo al canal le dais a unirme y ya estaréis dentro así que bueno vamos a seguir con los partidos otro partido de béisbol que me gusta es que gana San Luis ha ganado los dos primeros partidos ha perdido el tercero vale y bueno creo que debería de ganar mañana ha perdido hoy 4 a 9 así que bueno lo bueno del béisbol es que bueno es como el básquet que la opción de ganador hay solo dos opciones o se gana o se pierde no es como el fútbol que está el empate y por ahí muchas veces se pierde con los empates así que bueno vamos con que gana San Luis me gusta mucho el partido de Hadderfield Luton se están jugando posición ahí por el ascenso bueno están en la promoción están un poquito lejos de la segunda posición es complicado que vayan a llegar pero bueno sí que es importante para el playoff entre cuarto y quinto quedar cuarto es mejor porque el partido de vuelta en el playoff los jugarían en casa así que bueno creo que va a ser un partido bastante disputado de bastante faltas y me voy con las tarjetas vale vamos con más de 3,5 tarjetas en el partido de Hadderfield con Luton y acabamos también con tarjetas en el Rayo Valencia es un partido que me gusta bastante las tarjetas dos de los equipos que más tarjetas reciben en la liga así que bueno iríamos con el más de 4,5 tarjetas vale ahora vamos a hacer el resumen de hoy queda la combinada vale así que seguir viendo el vídeo que después del resumen vamos a lanzar la combinada que hay para mañana y bueno teníamos en primer lugar el partido del Mónaco por el orden que yo lo tenía el Mónaco el más de 2,5 2 a 1 se nos dio tenemos el partido del Norwich más de 9,5 corners como vemos 13 corners se nos dio tenemos el Nápoles que marca más de 1,5 goles perdió el Nápoles 2 a 3 así que se nos dio teníamos el partido de Australia perdón este partido nos vino mal la goleada la verdad que esa goleada que se pegaron para las tarjetas nos vino mal porque fijaros que tenían 3 tarjetas minuto 52 y no hubo ni una más por la goleada ya iban ganando 4 a 0 en minuto 50 así que bueno eso nos perjudicó la verdad eso es una cosa que uno no lo puede analizar antes del partido porque no sabe que van a sacar que van a pegar esa goleada fijaros que fácil hubieran sido los goles pero bueno eso lo sabemos siempre ya cuando se ha jugado el partido luego teníamos dos partidos en Noruega se nos falló el del Rosenborg vamos a verlo rápidamente por aquí tantos partidos hasta que llega uno a la liga el del Rosenborg fijaros el único partido de los que jugaron a esa hora que no salió el 2 y medio tuvimos ahí los dos partidos que elegimos hoy quedaron 1 a 0 pero bueno el Rosenborg lo teníamos a goles como vemos marcó marcó prontito más o menos minuto 34 no hizo más goles se nos falla y teníamos el Viking a los corners vale más de 9,5 corners hicieron 11 vale así que ahí se nos dio sin problemas luego nos quedaba el del Oporto como hemos dicho que falló un penalti la verdad que mala suerte ahí fijaros falló penalti minuto 62 Taremi que metió el primero falló el segundo así que bueno esto nos hubiera dado la opción de recuperar el dinero vale con dos fallitos se suele recuperar el dinero una parte a veces no todo pero una parte sí así que bueno se nos falló nos quedaba el Eslabio a Praga en República Chega más de 2,5 4-0 me gustaba mucho este partido y en Suecia en segunda división teníamos el partido de Osters con Brage más de 2,5 1-2 así que bueno se nos dio ese partido lo que digo 6 aciertos 3 fallos y bueno nos quedamos ahí a las puertas pero bueno ya digo es un sistema de apuestas muy muy bueno que cuando cuando se llega a pegar se gana bien incluso fallando un partido se gana bien pero bueno seguiremos intentándolo y vamos con la combinadita para mañana son dos partidos en Noruega segunda división vale en este caso iríamos con el Raufos la sellita con el Raufos y con el Start vale estos dos partidos además serían los primeros en jugarse mañana Raufos Rangheim más de 2,5 y Start John Dahlen igual más de 2,5 los dos combinados da una cuota de 2,65 que está bastante bien bueno igual si queréis combinar con algún otro partido podéis bajarlos al 1,5 vale pero bueno yo lanzo así la combinada los dos partidos más de 2,5 goles nos daría una cuota de 2,65 y bueno chicos esto sería todo por hoy tenemos la Champions ya martes, miércoles la Europa League Jueves hay Libertadores no he mirado todavía pero bueno me imagino que hay Libertadores esta semana también así que ya vamos a estar revisando y nada espero que no vaya muy bien mañana ojalá que sí hoy bueno por Telegram no fue mal del todo vamos a ver ese partido de Argentina si se nos acaba ganando también así que nada entrar todos ahí al canal de Telegram que por ahí va a haber cositas seguramente cuando lleguemos a los 4,000 le hacemos una apuestita así especial así que nos queda poca gente unos 40 personas más o menos para llegar a los 4,000 así que nada os invito a todos que suscribáis y nada chicos mandaros un gran saludo espero vuestros likes suscribiros si no estáis suscritos y lo dicho un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!